Vamos a combatir un nuevo capítulo de Punto Creativo, este segmento al mediodía que busca poner en valor el talento y el arte misionero. Más ancestral, más innovador, lo importante es que está. Y hoy vamos a conocer a Verónica y su técnica de macramé. El macramé se utiliza, o yo por lo general utilizo para hacer piezas decorativas, ¿sí? Existen más de 50 nudos en el macramé. Yo siempre utilizo más que nada los básicos. Y bueno, es ir combinando los nudos para realizar la pieza que vos quieras. Hago tapices para pared, espejos, frascos, se pueden hacer alfombras. Tengo algunos cestos también que se pueden hacer, masilla, por ejemplo. La técnica siempre se realiza con el primer nudo de montaje, que es el que estoy realizando ahora, ¿sí? Se llama nudo alondra. Una vez que ponemos los hilos en la madera que vamos a utilizar, empezamos a realizar los nudos para realizar, obviamente, el trabajo que queremos. Yo empecé haciendo pulseras cuando tenía 15 años, más o menos, ahí conocí los nudos, digamos, de macramé. Y hace cinco años atrás, una amiga se iba a casar y me pidió un altar de macramé. Así que bueno, gracias a ella, que es la que tenemos en local, empecé con esto. Fui conociendo lo que era todo deco de macramé, y ahí empecé a realizar, más que nada, tapices. Y después fui incorporando crochet, lo que es a mi burumis, cosa, objetos, indumentaria también. Y a mí me encanta esto porque es como que te despejas cuando te pones a tejer, te despejas de todo y te concentras únicamente en lo que estás realizando. Así que para mí es despejarme y desconectarme, ¿viste? De todo. Y bueno, me encanta. Sí. ¡Gracias!